Hola, quería explicaros de primera mano las dudas que están surgiendo a raíz de la publicación de la noticia de que se va a suspender el desfile de carnaval en Cieza. Quiero ser muy clara, no se suspende el carnaval en Cieza, solamente se suspende el desfile y el concurso que lleva aparejado el desfile. No se suspende el carnaval, la gente se va a poder seguir disfrazando, se va a poder hacer fotos, se va a poder disfrutar del martes de reventón. No se suspende el carnaval, solamente se suspende el desfile. ¿Y por qué se suspende ese desfile? En la región de Murcia, lo regimos por el boletín oficial de la región de Murcia, que es este que tengo aquí. Ese boletín, a fecha de hoy, recoge que no se pueden celebrar desfiles si no están perfectamente acotados y con todo el público sentado. Como sabéis, el desfile de Cieza es imposible que todo el público esté sentado, por eso actualmente no se puede celebrar. Aún así, desde el Ayuntamiento de Cieza, reunimos a las compasas para explicarles la situación, para poner encima de la mesa cuál era la situación. Esas compasas, algunas ya declinaron por teléfono al participar en la reunión porque les da miedo el salir, porque tienen personas mayores, porque algunas son colegios que están bastante agobiados con el poder sustituir las bajas por COVID y no están pensando en el carnaval. Convocamos esa reunión, nos reunimos y les expusimos a las compasas la situación. Lo que nos trasladan las compasas es que, aunque dentro de 15 o 20 días, y tal y como todos deseamos, la situación mejore y esa restricción de celebrar el desfile se suprima y se pueda celebrar, ellas se ven incapacitadas, pues por falta de tiempo, para poder elaborar unos disfraces en condiciones y una decoración en condiciones para ese desfile. Ante esa situación, pues entre todos decidimos que se suspende el desfile de carnaval. Pero insisto, no se suspende por un capricho del Ayuntamiento, ni siquiera un capricho de las compasas, ya que la decisión ha sido conjunta. Se suprime porque actualmente el boletín oficial de la región de Murcia no permite celebrar esos desfiles y estamos viendo cómo en todos los municipios de la región está sucediendo lo mismo. Quiero trasladar desde la concejalía, estamos intentando adaptar todas las fiestas que nos lo permiten. Ya lo hicimos con las ferias de agosto, lo hemos hecho con la Navidad y desgraciadamente, por cómo es el carnaval, por lo que supone, por las aglomeraciones, por la fiesta, por el que supone gente, juntarse, no se puede celebrar. Seguiremos adaptando las actividades que así nos lo permitan, claro que sí, porque tenemos que aprender a convivir con el COVID. Pero en este caso, tanto por las restricciones que ahora mismo no nos dejan, no podemos adaptarlo y por eso se toma esa decisión. Esperamos que en próximos años se pueda celebrar, podamos recuperar ese desfile, el concurso, podamos recuperar esa fiesta que en 2019 pudimos hacer en la carpa intentando rememorar las fiestas de los años 80 y que tanto éxito tuvo. Pero ahora mismo toca ser responsables, toca por supuesto cumplir las restricciones sanitarias y nos están diciendo que no se puede celebrar. Así que invito a disfrutar del carnaval de una manera diferente, de una manera responsable y siempre anteponiendo lo más importante, la salud y la vida de cada uno de nosotros.